Estos actos generaron quemas de tres camiones, de dos vehículos particulares, de un camión de refrescos y de una tienda de autoservicios en el área metropolitana de Guadalajara y adicionalmente en Ixtlahuacán, en los ingresos de Ixtlahuacán, siete vehículos también quemados. Afortunadamente, en la quema de estos vehículos no hubo pérdidas de vidas, solamente las pérdidas materiales, pero, por supuesto que este tipo de actos, incluso también tiraron algunos ponchallantas, unos clavos en estas salidas de la ciudad, pues por supuesto que generaron una profunda preocupación. Afortunadamente, insisto, por estos hechos no hay pérdidas de vidas humanas y la información preliminar del operativo que se realizó en Ixtlahuacán del Río es que hubo seis detenidos, perdón, cinco detenidos, un delincuente abatido, un presunto delincuente abatido, nueve vehículos y un vehículo de estos que se conocen como monstruos de blindaje artesanal, treinta y un armas largas decomisadas, cuatro ametalladoras y un arma corta, algunos explosivos, y es un operativo del cual las autoridades federales darán más adelante la información. Es un operativo que coordinó el Ejército Mexicano y que lo que nos toca a nosotros en esta mesa es estar concentrados y en comunicación y coordinación permanente para garantizar que nuestra ciudad esté bien cuidada. Tenemos ya instalada el día de hoy esta mesa en sesión permanente, la mesa de coordinación metropolitana, nuestras corporaciones están atentas, vamos a estar informando de manera puntual los avances que tengamos al respecto o cualquier información que sea relevante para la gente, pero por lo mismo, en un momento delicado, le pedimos a todos los ciudadanos que atendamos las fuentes oficiales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!